¿Qué pasa? ¿Qué tal chavales? Aquí Kikopo y bueno, os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ust3 Estamos en el mapa de Derezen Drag Y bueno, hoy voy a enseñar ahora cómo mejorar el arco eléctrico, ¿vale? Ya que os he enseñado cómo crear el arco, a cómo hacer el escudo, aquí en Derezen Drag, gracias a Fenix Y bueno, también vamos a darle las gracias a Fenix que este es su vídeo y nos enseña cómo crear el arco eléctrico O cómo mejorar el arco, ¿vale? Lo primero de todo, lo único que tenemos que conseguir es el arco, que ya sabéis anteriormente, exacto, el arco sin mejorar Y ahora vamos a proceder a hacer los pasos para mejorarlo y que quede todo Lo primero de todo es venirnos donde el Tesla y disparar a esta veleta que hay aquí Y una vez que le damos correctamente a Fenix, por favor, le damos Y hay que esperar a que se parta esta pared hasta que salga la punta de flecha, ¿vale? Vamos a cogerla y bueno, ahora habría que hacer lo siguiente Correcto, ahora después tenemos que disparar con el arco a tres hogueras localizadas por el mapa Y tened cuidado, tienes que calcular la caída de la flecha, en este caso, no de la bala Para que impacte correctamente en la hoguera y se encienda Como veis, aquí Fenix está enseñando la localización de la primera, donde están tres armas, ¿vale? Aquí al principio, donde está el teleférico, a esa hoguera allí que está tan lejos Tienes que apuntar muy bien, ya he dicho, le dais y bueno, se enciende el fuego La última hoguera está donde el cohete, ¿vale? Es la única posición donde se puede disparar desde ningún lado o más Se puede disparar solo desde el cohete Y bueno, tenéis que venirles a esta esquina de aquí y conseguir darle como ahora mismo Fenix lo consigue Porque es bastante difícil, ¿vale? El siguiente paso es donde la pirámide, cuando haya gravedad cero, tienes que hacer este siguiente recorrido Por el simple hecho de que tenéis que marcar unos sellos, ¿vale? Ahora Fenix, el último sello se le peta a la capturadora Pero bueno, vosotros tenéis que hacer lo mismo Como veis, lo vamos a ver a continuación, pum, se pilla Pero bueno, os lo voy a poner otra vez Como veis, tenéis que pisar esos sellos Creo que se empieza desde el pack a punch, ¿vale? Vosotros veis el primer sello Y hacéis este recorrido sin caeros, ¿vale? Y se completará el siguiente paso ahí, justo se le va a pillar Pero bueno, no pasa nada, se completa el paso El siguiente paso, ¿vale? Es rellenar unas lamparitas de luz, ¿vale? Que son eléctricas Y bueno, Fenix nos recomienda que en la misma ronda rellenemos las tres Y luego dejar al de la ronda, al último de la ronda Para poder hacer los tiros sin problemas Y si jugáis con amigos mejor Bueno, como veis, una está en el cohete Otra está aquí donde la torre Como veis son luces o lámparas que emiten luces, ¿vale? Y que tenéis que rellenarlas con almas de zombies Como veis disparáis, se llenan de alma Y cuando ya dejen de llenarse tenéis que ir a la siguiente Que ahora me parece que está aquí abajo Donde este helipuerto Podríamos decir que se llama helipuerto Donde nos puede catapultar Y como veis es muy fácil de localizar Veis una luz y ya pues llenáis las almas ahí El siguiente paso es igual que el segundo Pero lo nuevo, lo único que tenemos que hacer es cargar Las flechas con las lamparitas Electrocutarlas Y tenemos que darle a las tres hogueras, ¿vale? Como veis cuando le dais se sube como un rayo así para arriba Como una tormenta, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es darle Bueno aquí Fenice falla pero no pasa nada Luego le da y ya está Y ahora le da a la última, a la tercera y última ¿Vale? Como veis aquí tiene una precisión Una caída de bala ¡Uf! ¡Qué bonito! Una caída de flecha Y como veis completa el paso Ya tiene las tres hogueras electrocutadas Después como veis en la veleta hay un humo azul Tenéis que darle al cuadro para meter la flecha Y como veis sube para arriba, ¿vale? Empieza a hacer como pues eso, giros y todas esas cosas Hay que esperar unos segundos hasta que nos devuelva la flecha entera Como que se monta, ¿vale? Después de hacer todos estos pasos Y bueno, Fenice ahora la ve No la ve, ahora sí la ves Y la recoge Y bueno, el último paso es irnos donde la pirámide Lo ponéis en el lugar adecuado del símbolo del arco Y lo único que tienes que hacer es esperar a que salga Y rellenarlo con almas de zombie Una vez que ya deje de coger almas Esperáis un poco Que empiece a hacer como un Pues eso, un movimiento como la veleta anterior Y le dais Y ya tenéis el arco mejorado Eléctrico, ¿vale? Eléctrico mejorado Y bueno, ahora os enseñará como funciona Como veis Si mantenéis pulsado hace como una tormenta Y si no, disparáis normal Así que pues está bastante chulo Si te ha gustado no olvides darle un like a este vídeo Suscribirte para más contenido de Call of Duty Black Ops 3 Y el siguiente tutorial será del arco del lobo, ¿vale? Que está bastante chulo la verdad Así que bueno, pues espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao